Podemos considerarnos que ya estamos en el Club Más 30, no solo por una cuestión de edad específica, sino por otras cosas. Yo lo veo a Maxi y digo, este chabón es un Más 30. Desde toda la vida. Claro, yo me veo a mí y digo, y puede ser un veinteañero. Qué cara dura. En muchos casos. Pero hay alguien que lo explica muchísimo mejor, que es cordobés, que la está rompiendo en las redes sociales más de un millón de seguidores y que habla muy bien de por ahí las características Más 30 y que a vos, Maxi, te van a venir bien algunos consejos. Me van a venir como para no mostrarlas. Sí, para ocultarlas. Quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso que está con nosotros en los estudios de Mostri. Hola, está Pablo con nosotros. Hola, chicos. ¿Cómo están? Gracias, gracias. ¿Todo bien? Gracias por venir a charlar. No, por favor, chocho. ¿Sos de un quillo vos? Bueno, esto es un viaje porque yo en realidad soy de alta gracia. Nací en Alta Gracia. Viví mucho tiempo acá en Córdoba, en Alta Córdoba. Bueno, en el centro, en Alta Córdoba. Y ahora me fui, sí, para el campo. Es una primera cosa más 30, alejarse de la ciudad. Bueno, y viste que decimos por ahí, yo soy detrás de la sierra. Y siempre está como esa idea de que por ahí también el campo, le decimos apenas un poco ya alejado, ya es el campo. Sí, total. Un par de arbolitos. De hecho, Alta Gracia podría ser para un capitalino considerado como me voy al campo el fin de semana. En los transerranos, cuando le decimos el campo, es el campo con unos chanchos. Ahí tiene que haber un par de animales para considerar el campo. Sí, sin duda. Vos vamos a decir, te vas acá al parque del Kempe y ya estoy en el campo. En la plaza de la intendencia. Sí, sí. Parque Sarmiento. Parque Sarmiento, ya estás en el campo. No, hablamos de los más 30, Pablo, que uno por ahí algunas cosas de los más 30 las agarra con cariño. Sí, las abraza. Las abraza, bien. Porque a veces esto de estar creciendo todo el tiempo y tener cada vez más años, hay gente que no le gusta mucho. Que le pesa. De hecho, el cumplir 30 tiene como un peso importante. Para vos, los más 30, ¿qué son? ¿Algo con cariño? Bueno, yo creo, viste que dicen la crisis de los 30, que hablan de la crisis. Para mí no es que hay una crisis, hay muchas. Hay un montón y que te van pasando no solo cuando cumplís 30, sino a medida que vas avanzando. Los 31, los 32, los 33. Pero para mí está bueno. Yo soy como, siempre digo que soy bastante positivo, tóxico. Entonces, como que en mi vida fui así y trato de darle una rosca a todas las cosas que me pasan y poder darle como un lado gracioso, ¿no? Sí, claro. Porque creo que, y de hecho creo que esta crisis, digamos, qué sé yo, de los 30, me ayudó un montón a redescubrirte, ¿viste? Es como que había muchas cosas que por lo menos a mí a mis 20 las hacía porque las hacía, ¿viste? Y a los 30 decís, che, ¿por qué estoy haciendo esto? Sí, es como analizarlo un poco más. Claro, pero todo, ¿viste? A nivel laboral, decir, mi trabajo me gusta, quiero emprender, quiero ser empleado toda mi vida, quiero... Y así con la pareja, con los amigos, con la familia, con todo. Encima me mata porque tengo la sensación de que las cosas de los más 30 de ahora son nuevas. En el sentido de que los más 30 de nuestros viejos, capaz que vea un video tuyo y dice, ¿qué está diciendo esta persona? Claro, es un salame. Es un salame. No me represente. Claro, no lo representa. En cambio, nosotros nos sentimos súper representados. Porque yo creo que el contenido que haces vos, obviamente que la gente, seguramente, porque encima nuestra comunidad también es más 30, podemos decir. Algunos dicen, no, en el chat, no, no quiero quedar pegado, yo tengo menos de 30. Bueno, tampoco estamos hablando de delincuencia. Bueno, podés utilizar esto como para saber qué te va a pasar en un par de años. Sí, exactamente. Además, también me pasa que hay mucha gente que me sigue que no tiene 30 y se siente de 30. Vos empezás a ver los videos y te das cuenta que hacés muchas cosas de 30, aunque no tengas 30. Totalmente. Es más como un concepto más que es un espíritu. Viste, yo hablo siempre como que tiene que ver con la adultez, con madurar, ¿no? Entonces hay gente que a los 20 y hay gente que a los 40, a los 50, a los 60, que ve los videos y dice, me pasa todo lo que des. Sí, sí, sí. Y bueno, a cada uno le llega. Escucha, Palo, el más 30, ¿hasta dónde llega en edad? No tiene límite. Y es que para mí es eso. Es un espíritu más 30. Sí, es un espíritu. Yo creo que hay gente, por eso te decía, de 40, 50, que sigue haciendo cosas de más 30. Pero yo creo que inclusive entre los 40 y los 50 ya van pasando otras cosas. Sí, sí. ¿Cuáles son las características básicas, digamos, vos dentro de tu contenido hablas de muchas cosas de los más 30? Pero tendrías que hacer un ranking, por ahí las características más básicas que tiene que tener un más 30 para decir, yo soy ese más 30. Bien. Bueno, primero, no sale de su casa sin una botella de agua. Bien. No sale a ningún lado. La botellita de agua, la mochila. Botellita de agua, sí, mochila. Segundo, abrigo. Es cierto. Siempre un abrigo. Nuestras madres nos metieron en la cabeza que nos íbamos a enfermar si pasábamos frío. Entonces ahora ya, por las dudas, llevamos el abrigo. Antes nos retaban porque estábamos desabrigados. Ahora es nuestra máxima preocupación. Claro, y también ya es algo que nosotros trasladamos. Sí. A mí pasa de, yo salgo, ponle, salimos nosotros dos, y te veo que estás medio desabrigado y necesito decirte, Nacho, llevo un abrigo por las dudas. Claro, no es solo lo tuyo. Es una necesidad. Sí, eso es, sí. O veo a alguien desabrigado y digo, ay no, ¿cómo puede estar tan desabrigado? Mal, mal. Bueno, viste, cuando salen, todos hemos tenido 20, ¿no? Sí. Pero, viste, cuando ven a la gente cómo sale vestido, decís, ¿va a salir así? Sí, sí, sí. Te da frío a vos. Mal, mal, horrible. Mal, horrible. Bueno, esa después. Otra cosa es si te alegrás los días que hay sol. Ay, boludo, eso me re pasa. Eso está diciendo en el chat. Eso dice en el chat. Es re más 30. Y cuando está nublado, lo primero que pensás es una polésica. Sí, es cierto. Nos llevamos a la comida. Eso, sí, muy a la comida, muy a todo eso, muy a colgar la ropa el día que hay sol. Viste, es como que, ah, pero no es tipo para salir. No, no, no. Es para, bueno. La otra tiene que ver. Perdón, pero el pensar en lavar la ropa un día que sea adecuado, me parece que también es más 30. Sí, total, total. Lo que estás en tu casa y decís, ay, mirá el día, no cerré la ventana. Sí, sí, sí. Empezás a preocuparte por esas cosas. Y después otra es, yo hablo mucho de la ilusión del dormir. Porque, viste, cuando éramos 20 dañeros, digamos, vos decías, oh, y este fin de semana voy a dormir hasta las 12 del mediodía. Listo, a los 30 haces lo mismo. Y ya no. Ya a las 8, los ojos, pling. Aunque quieras. Aunque sea sábado, domingo, cualquier día. Arriba a las 8 y media, 9, ya te levantas. Es como que a partir de los 30 tenés menos capacidad para seguir durmiendo tanto. Bueno, yo, por suerte y gracias a Dios. ¿Tenés eso? No, no, yo, si quiero dormir puedo. Ah, mira. Todavía. Yo, no hay chance, pero no me despierto nunca. Eso es lo que me mantiene joven. Yo, por la mente, Tim Pablo. Yo, 8 y media, 9. Ya estás arriba. Los ojos, 2 de oro, es el despertador biológico. Sí. Pablo, tiramos unos datos. La Vicky, ¿vos tenés el dato del olor? Sí. ¿Vos sabías esto? Ay, sí, me lo mandaron. Sí. Que desde los 30 uno empieza a tener olor a anciano. Qué desgracia. Eso ya no es gracioso. No, no es gracioso. Pero bueno, gracias a Dios se han inventado los perfumes. Sí, es cierto. Entonces uno como que va... No, igual nunca me pasó todavía cruzarme a un treintañero o cuarentañero con olor a anciano. Con otros olores, pero no olor a anciano. Otros olores, sí. Sobre todo en el colectivo. Pero con olor a anciano todavía no. Pablo, la bolsa de agua caliente. Sí. El uso de la bolsa de agua caliente. ¿Es de más treinta? Re. La bolsa de agua caliente y la acumulación de bolsas también. La acumulación de bolsas. Muy más treinta. Sí, totalmente. Muy más treinta. A mí me pasó ayer que fui a la casa de la Vicky y te saqué una bolsa, Vicky. No. ¿Te robó? Pero escuchá, ¿sabes que no tengo nada para la...? ¿Una bolsa de nylon o una de tela? No, una de para tomar, nada. No. No, bueno. No, una de nylon enrollada de supermercado que son las que van a... Ah, bueno, el tacho de basura. Van al tacho de basura. Pero tenías muchas vos. No tengo muchas. Eso no se saca, se sacan las otras, las que no es el tamaño para el tacho. ¿Qué? Pero las que vienen los criollos, eso no me sirve. Maxi, antes yo estaba tirando una bolsa de madera desde un bollo y me dijo, no, dámela. Bueno, el cuidado del ambiente puede ser, aunque por ahí nos frustramos. Somos los que empezamos, tal vez. Sí. No, porque los pibes también, hoy incluso uno ve, los pibes ya lo tienen, capaz que es más incorporador, nosotros lo tuvimos que forzar un poco. Sí, bueno, y también yo creo que el cuidado del medio ambiente en cierto punto es bastante excusa para la acumulación. Que es algo que nos pasa mucho a nosotros. Esta edad, viste, que decías, ay, este frasquito, no, 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 lo voy a reusar. Y empezás a acumular porque después no lo usás. No lo usás, lo guardás. No lo usás. Es como que te da paz mental tenerlo ahí. Sí. Tenemos después una serie de preguntas. Atención, Pablo. Bien, vamos. ¿Cuál de estas cosas son peor para un más 30? La idea es que la puedas rankear vos. Bien. A ver. Número uno, que te digan señor o señora. Número uno. Listo. Yo la rankeaba. No tener saldo para pagar en la verdulería y tener que devolver la mercadería. O pedir wifi también, viste. Ah, no tener saldo en el... El tipo en el mercado pago. Está bien. Quedarte sin obra social y tener olor a viejo. Los pusimos. Ah, qué peleado el uno ahora. Sí, ahora sí se complica. Ese para mí es el olor. Sí, yo creo que el olor es el peor porque me parece que vos, la persona que tiene olor a viejo no detecta que tiene olor a viejo. Porque es un olor que va por los poros, digamos. Sí, sí, sí. Entonces es como que no... Está en el horno ahí. Sí, ahí yo creo que ese va el número uno. Dos que te digan señor, que me pasó hace muy poquito que me dijeron señor y era como... Pero, ¿no me ves? Sí, sí. No era mucho más grande que yo. ¿Quién te lo dijo? Porque si te lo dice un niño tipo cinco años, se comprende. Habrá tenido veinticinco años. ¿Qué le pasa? Es maldad. Esto es maldad. Sí, sí. Ahí hay que decirle, pero callate, fiero de mierda. La re barbada. No, después como, ¿por qué me estás diciendo señor? Sí. ¿Tenés tres años menos que yo? ¿Qué te pasa en la cabeza? Sí, sí, sí. Bueno, no, no me gustó. Y después me olvidé las otras. Saldo, no tener saldo para pagar. Eso es bueno, puede pasar. Aunque tenés que devolver, disculpe. No, no se devuelve, se lleva. Ah, robaba. Se lleva fiado. Los más treinta robamos. Sí, bueno. No, 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 pero sí, tipo, pedí fiado. Así, bueno, voy a mi casa, vuelvo. Sí, sí, se resuelve, se resuelve. Bien, excelente. Escucha, tenemos otro desafío. Bien. Que este es más sonoro. Que queremos saber si realmente sos un más treinta. Va a haber una serie de sonidos y queremos ver si vos sos capaz de identificarlo. A ver, me ayudan si no me sale, ¿no? Sí, sí, lo vamos viendo entre todos. Chat, atentos. Atentos el chat. Vamos con, a ver, Lupe, contanos. Están, o sea, lo están haciendo trabajar a dos manos. Sí, sí, sí. Ahora esto, ahora esto. Bueno. Y queremos ver si realmente es él. Listo. ¿Estamos preparados? Vamos con el primer sonido. Y vamos con el primero. Es como telemanías esto, me encanta. Sí, sí. A jugar ya. Es muy más treinta telemanías. Ahí voy a decir el sonido. Pero es muy más treinta. No, no, ya me lo sé, lógicamente. Es el zumbido. Muy bien, muy bien. Es el zumbido de Messenger. Es el zumbido. Tenemos el segundo sonido. A ver, a ver. Este es más complicado. No sé si lo va a poder sacar. A ver. Es muy difícil este. No. ¿Está haciendo? Este es muy difícil. Es una conversación muy conocida. No iba a poder ser. Bueno, pero el MSN, qué hermoso que era iniciar sesión varias veces para que te vea la otra persona. Ah, no me acordaba de esa técnica. Qué hermoso, claro. Era como se conectó. Te aparecía abajo a la derecha. Sí, te ponés offline para que vea que apareciste y ahí aparecía tu nombre con una canción, una letra, una canción. Y un mic. Sí, yo me acuerdo que tenía un compañero de la facultad que tenía como, primero, un mensaje para un amigo que había fallecido. Dos barras y después una canción de reggaetón, abusadora, 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 vencita hacia la hora. Y era como rarísimo. Feliciano, rando. Y al principio era, pa, aquí te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar, qué sé yo. Barra, barra, abusadora, abusadora, bueno. Es la adolescencia. A ver, vamos con el segundo, Sonido, más 30. Escucha, escucha, escucha. ¿Qué es, Sonido? Oh, sí, retenía el tiki-taka. Muy bien, excelente. Si me habré moretoneado el antebrazo jugando el tiki-taka. Muy peligroso. Muy peligrosísimo. ¿Viste como, viste, se acuerdan los, los puaj? Sí. Eran unas bolitas así. Que te dejaban la lengua, pero. Mal. Era un asco realmente, puaj. Tipo ácidos. Tenía su gusto. Era el morbo de que era algo feo y rico, digamos. Sí. Pero no los hacen más, ¿vieron? No, ahora vienen los fish, que también venían en su momento, extraácidos. Sí, pero ya no tienen la misma magia. Ya no tienen la misma magia. Y bueno, es que yo imagino la cantidad de criaturas que habrán muerto con el bolón. Ah, sí, sí. Era un bolón grande. Muy peligroso. Es como el tiki-taka, el puaj y el bolón del caramelo, que era un bolón. Era como. Somos sobrevivientes. Mal. No había un adulto que iba, che, se puede ahogar. No, no, no. El bolón era tremendo. Porque era un pedazo así de caramelo que encima los dos toques le pegaban un mordiscón a la voz tardí. Chao. Y después te quedaba como la parte de adentro del cachete como toda arrugada. Sí, sí. Una cosa así. Sí, eran golosos. Para mí, yo me acuerdo cuando era chica, yo pensaba, la gente que coqueaba era, o sea. Igual. Porque te quedé coqueaba y yo con un bolón en la boca. Este te va a tocar la fibra más íntima cordobesa de todas. A ver, a ver si lo adivinas. A ver. Ay. Ay. Yo tampoco. Yo tampoco. Si es de la tele, yo no tenía cable. No es de cable, ojo. No es de cable. No era de cable. A ver, para. Me gusta haberlo sacado. En ningún lugar. Bueno. Miren. Quiero mostrarle un poquito. ¿Quién es? Mostralo, mostralo, mostralo. Mucha producción. Ah, se fue. La Lupe se fue. Sí, va a abandonar el chat. A ver, está. Abandono el chat de mío. Salud corre. A ver. Kakaroto. ¿Qué era esto? Kakaroto. ¿Qué nombre? Chico, Marín y los chipicocos. No, ni. Pero escuchá, esto de los ochenta. La Lupe. No, Chico, esto de los noventa. Y bueno, pero en los noventa nosotros estábamos naciendo. Tranquilo, Max. Me re suena de nombre. Bueno, esto es el estudio mayor de Telemania. ¿Vos qué año naciste, Pablo? En el ochenta y siete. No, mentira, noventa. Noventa. Sí. Bien. Justo. Bien. Yo tampoco conocí, así que se puede decir que somos jóvenes. Somos muy jóvenes. Claro, ya está. Bien, ¿tenemos otro sonoro? Tengo el último y este yo estoy segura que lo va a sacar. Bien. A ver, veamos. Atención, atención, atención. Vas de tres de cuatro. Hoy tres. Bien, bien. Casi más treinta. Casi más treinta. Se le cae todo el negocio. La fake news de Pablo. Nunca más. Bueno. Ojo, ¿eh? No sé si es el correcto este, ¿eh? A ver. ¿No es el correcto? Maxi. No, ese más un inicio de un Windows. De un Windows, sí. O apagar la computadora. Es verdad. De verdad. Opa. ¿Qué fue eso? A ver. Ese tampoco es. No. Sabemos. Gamer. Eso me suena de Age of Empires. No, no. ¿Es verdad? ¿Es verdad que como que pasaba algo y apareció algo? Puf. Ah. Claro. Uber. Uber. Sí, sí. No, lo que es. No, es la isla de PlayStation. Claro. Debe ser de algún juego particular. Bueno, Maxi. Tranquilo. Ah, yo siempre vi el sábado una Play por primera vez. Porque yo quería poner el del Viste el Play 2 cuando. El intro. Cuando empieza. Cuando pone una Play. Cuando el CD. Claro. Accedía y no te rebotaba. Sí. Ese quería poner. En mi casa pasaba algo muy gracioso que era nosotros teníamos el Sega, el Sega Genesis. Y había algo que fallaba que era que cuando mi mamá prendía la cocina con el tic, 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 el cosito, se reinició el juego. No. Entonces vos estabas jugando y de pronto. Con el electro. Pará. Pero con el chispero. Con el chispero de la cocina. Pero el chispero que viene incorporado a la cocina. Pero muy extraño que eso sucede. Muy raro. No sé qué pasa. Pero era como que no podía prenderla. Tenía que usar fósforo porque si prendía se reiniciaba y volvías al nivel de cero. Además son cosas que no le podés reclamar a tu madre porque tu madre está por cocinar. Y vos estás jugando en Sega. Pero en ese momento sí se lo puede reclamar. En ese momento sí. Sí. Obvídate. Yo ahora teniéndole a mi madre. Vende jodemir. Sí, sí. Venía a cocinar vos. Claro. Pero muy flash. Conecto por Bluetooth la cocina con el Sega. Escuchame. Y la Lupe había pensado otra. Con este ya no te molestamos más, Pablo. Pero es de refranes. Uy, sí. ¿Sos de refranes o no? Mira, yo creía que no. Ya de refranes. Si sos de refranes ya sos más 30. Creías que no. Yo creía que no. Pero los conoces. Pero los conozco mucho y me encontré en varias situaciones. Tipo charlando con mis amigos y de pronto tirando una. Así que la tirás en chiste pero te sale. Sí, sí. Y que ya cuando tengas 50, 55 no va a ser chiste. No, no. O sea, no hay filtro. Hay que tener cuidado que refranes utilices porque hay algunos que te desnudan en cuanto a edad. Como que se te cae el DNI, digamos. Claro. Por ejemplo, la Lupe he tirado uno que yo ya lo incorporé, que es dorar la píldora. Ese no es refrán. Exactamente. Bueno, ¿qué sería? Un dicho. Un dicho, perdón. Pero, ¿de dónde viene? ¿Qué es dorar la píldora? Bueno, dorar la píldora es una forma de que te tomes la medicación. Entonces, dorarla como ensayarla, ponerle el dulce. Disfrazarla. Como algo que le hacen para que, como los perritos, que se le das la boca o una cosa así. Sí. Entonces, como que te están dorando la píldora para que vos hagas tal o cual cosa. Claro. Pero sería más una frase. Como no, hacerlo vos porque vos sos muy bueno con esto. Claro. Me está dorando la píldora. No, no. El sentido sí lo entendía, pero yo, ¿por qué se llama dorar la píldora? La píldora. Lo voy a googlear un poquito. Pero tienen, capaz que es eso, tipo que antes el oro salía mucho, entonces te la doro para que parezca que, pero es raro comerse una pezita de oro. Pero bueno, cosas que pasaban antes. ¿Tenemos refranes? A ver, tenés que, lo tiene que completar el papá. La entrevista con más... Con más consignas. Sí, con más consignas. Bueno, me gusta, me gusta. ¿Al mal tiempo? Buena cara. Excelente. No hay mal que dure 100 años. Ni tonto que lo resista. Ah, cerca. Estuviste muy cerca. Ni cuerpo que lo resista. Mirá vos. Ah, mirá. ¿Más vale mal o conocido? Qué bueno por conocer. Muy bien. La Vicky lo sabía. Que no me voy a ganar el premio. Claro. Bueno, se ganó un auto, cero que lo... Claro. Cría cuervos. Y te sacarán los ojos. Muy bien. Eso tampoco yo lo sabía. Fuertísimo. Ah, eso es buenísimo. Fuertísimo. ¿Culo veo? Culo quiero. Exacto. Muy bien. ¿Dios le da pan? Ay, que no tiene dientes. Excelente. Eso la sabía. ¿Pansa llena? Corazón contento. Muy bien, Pablo. Ese me lo tatuaría. ¿En dónde? Tranquila. En la panza. Es bueno. ¿Camarón que se duerme? ¿Camarón? O cocodrilo. No. No. Hay uno que se... Son cosas distintas. Camarón que se duerme. Se hace cartera, pero el camarón, no sé qué es. Es cartuchera. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corte. Ah, mirá. Se dormía el camarón. Y lo del cocodrilo que se hace cartera. Es cartuchera. Es cartuchera. Es cartuchera. Es medio especista. ¿Dónde hay capitán? No manda. ¿Dónde hay... No podía esa. No manda marinero. Es una más treinta, te das cuenta. Es una más treinta. Ella se quiso limpiar y al final... Sí, sí, sí. Bueno, y el último. ¿Dios aprieta? Pero no ahorca. Exacto. Muy bien, muy bien. Ha pasado el test. Sos un más treinta. Podés seguir laburando de esto. Igual que todos nosotros. Les quiero contar que Pablo se va a estar presentando este 6 de julio. Es decir, pasado mañana. Sí. Por primera vez en el Quality Espacio, que está increíble. ¿En qué parte del Quality? Por primera y última vez. Porque es la despedida del show en Córdoba. ¿En serio? No lo hacemos más. Hola, más treinta se llama el show. Hola, más treinta, claro. Escúchame, ¿hace cuánto tiempo que venís haciendo tu show? Eh, tres meses. No, mentira. En realidad teatro sí, empezamos este año en temporada, en enero empezamos a hacerlo y nunca pensamos que iba como a seguir creciendo tanto porque terminó la temporada en Carlos Paz y nos fuimos de gira. También hicimos gira por todo el país. ¡Qué hermoso! Fuimos a Paraguay, a Chile, ahora vamos a Lima, hacemos una gira por España. Bueno, hicimos dos teatros astrales, ahora hacemos dos más. Fuimos a Uruguay, volvemos a Uruguay. Y bueno, y Córdoba era como que siempre era Córdoba. Quiero volver a Córdoba, ¿viste? Porque vine solo, dos veces vine a hacer el teatro real y nada más. Y bueno, ¿viste? Córdoba es Córdoba, yo soy de acá. Entonces dije, bueno, metemos sí o sí una más. Y ahí entró esto. ¿Y por qué un cierre? Porque en realidad a mí yo no, bueno, yo soy publicista, nada que ver. En realidad empecé con esto de las redes hace, bueno, desde la pandemia, pero digo, renuncié a la agencia hace un año atrás. Y empecé a trabajar de las redes, después salió lo del teatro y dije, re, vamos. Y es como que me aburre hacer siempre lo mismo, ¿viste? Esas obras que son años y años. Tipo la rutina y... Sí, entonces como que esta obra está buena porque cambia mucho, porque tiene mucha interacción con el público. Eso es clave. Hay muchas cosas que... Pero a la vez, ¿viste? Yo dije, no, si el año que viene hago, va a ser otra. O sea, va a ser diferente. Entonces como que, bueno, este año ya es la despedida de esta y chau, no hay más ola más 30. Bien, pero vas a seguir haciendo... Y el año que viene seguía, después era todo mentira. Pero vas a seguir haciendo teatro, ¿te gustó? Sí, me encantó, me encantó. Es hermoso porque es como llevar todo lo que yo veo atrás del teléfono, los mensajes y todo eso, a la vida real, ¿viste? A mí lo que es la gira me rompió la cabeza porque era eso, ¿viste? Irte a lugares que ni siquiera conocía ni ha habido en mi vida. Tipo, no sé, por ejemplo, Neuquén. Sí ha habido a Salta, pero nunca Jujuy. Bueno, Asunción. Que nunca pisé antes de mi vida ir y que la gente me conozca y quieran pagar una entrada y vengan al teatro y se diviertan. Eso como que no lo vivís en las redes. Entonces el teatro es hermoso. Che, y digo, ¿tenía el mismo efecto el show? Porque me imagino en Chile o en Asunción, por ahí, nosotros pensamos, bueno, esta característica y más 30 son nuestras, de Córdoba, porque vos, digo, compartimos el mismo territorio. Pero pasa que este más 30 es más internacional de lo que creemos. Sí, total, total. Y de hecho por eso se armó como esta gira por afuera, porque en mis redes yo tengo muchos seguidores de otros países y te das cuenta que es eso, que es como que el rango etario no depende de, hay cosas específicas, sí, por ejemplo, esto de hablar de telemanías o hablar de Susana Jiménez o hablar que sí son de... O de productos o golosinas. Claro, que sí son de nuestro país o de nuestra provincia, pero hay otras que son totalmente universales y lo armamos así al show, para que sea como para todo público. Igual sí me pasa que yo, si bien estoy solo, es un unipersonal, hay personajes, hay un montón de cosas que van pasando en la obra y, por ejemplo, me pasó que hay un personaje que es como bastante recurrente en la obra de teatro, que es Mariela, que Mariela es una persona que atiende en una municipalidad, una empleada pública y tiene muchos problemas y me pasa que, por ejemplo, qué sé yo, en Chile las cosas se ven que funcionan bien. Claro, claro, es como... Y dice, no, me tenés que llevar el papel y era como que yo veía a la gente, se lo llevó. No, no pasa eso. Claro, el chiste de empleo público capaz que solamente acá. Claro, claro, pero bueno, hicimos ahí unas adaptaciones y nada, todo quedó saltado. Sabés que yo veo tus redes y creo que la gran repercusión y que la gente te sigue y te consuma tiene que ver con muchos factores. Digamos, esto que haya sido publicista, seguramente algo aportaste de ahí, de comediante, sos muy gracioso. Creo que, ¿a qué lugar le das a la representación que tiene la gente con lo que estás contando? ¿Me explico? Por más que a los videos los hace muy bien y que son muy graciosos, por ahí vos contás cosas que te representan y que te vinculan directamente con lo que está viendo. ¿Qué lugar le das a eso, a sentirse representado con vos? ¿Me explico? Sí, en realidad, viste, es como que tocaste un tema ahí como importante en lo que me está pasando ahora, en este momento, porque es como que el tema, digamos, el concepto de Más 30 se popularizó mucho y hay muchos creadores de contenido hablando de los Más 30 y haciendo cosas de Más 30 que le ponen literal el Más 30, o sea, exactamente lo mismo. Y yo decía como, dale, me está jodiendo. Hasta que, digamos, con la obra y con un montón de cosas entendí que quizás lo que la gente también consume de mí no es solo el contenido, sino este personaje o esta persona que yo muestro, que yo soy en las redes, en una nota o en cualquier lugar, ¿no? Y que eso es como mío, digamos. Sí, totalmente. No, pero es cierto que el concepto está muy popularizado, el de Más 30. Le dijeron, a este les fue bien, lo voy a copiar. Probemos. No, y me lo han dicho de frente, reuniones con creadores de contenido, que yo me dicen, sí, yo ahora voy a empezar a hablar de los Más 30. Te quiero comentar, Pablo, que voy a empezar a hacer tu contenido. Empezar a hacer algo que sea cualquier cosa, a ver si te copian también, como algo que ya en mí. ¿Siempre fue bajo este concepto? No, 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 yo las redes las tenía hace, ponele, dos o tres años antes de la pandemia. La pandemia empecé a hablar de los 30 porque yo cumplí 30 y empecé ahí a enganchar. Pero tres años antes la tenía y yo ahí la usaba para hacer todas las ideas que me bochaban en la agencia. Ah, mirá. Las hacía envidiadito igual. Sí. Era como, ah, no, vas a ver que sí. Revancha. O sea, pero bueno, no, no crecía tanto, no había crecido tanto como ponele haber tenido 20.000 seguidores más o menos durante esos tres años y estaba ahí, digamos. Bien, bien. Pablo, hay un, siendo publicista, hay una vinculación por ahí desde lo, desde lo publicitario con marcas que también lleva todo su trabajo y que hay que saber hacerlo aparte de generar contenido, ¿no? Sí. ¿Cómo lo llevas a eso? Y eso fue también re, como, estuvo re bueno el ser publicista porque sí, te da una base de cómo armar presupuestos, cómo, cuánto salían más o menos las acciones. Que por ahí yo pienso que hay un montón de chicos influencers, inclusive acá de Córdoba que hablamos mucho entre nosotros, hay re buena onda, que por ahí no tenés idea, ¿viste? Cómo es, cómo se cobra, cómo mandas un presupuesto, cómo, porque es súper variable. Y a mí me reayudó, me recibió todo eso, más allá de por ahí estrategias específicas en las redes, digamos, a esta parte con las marcas, sí. Y bueno, y eso fue lo que me permitió que esa sea como mi salida laboral, digamos, mi trabajo desde el año pasado, que fue como, bueno, che, voy a formalizar esto. Me encanta. Gente, este sábado, entonces, el show de Más 30, que es Hola Más 30, se va a llamar, en el Quality Espacio para comprar la entrada. ¿Hay entradas todavía? Sí, hay entradas, quedan algunas, tienen que ir a Ticketek o en mi Instagram, arroba bolestapablo, ahí buscan el enlace que está ahí en el perfil, y ahí sacan las entradas, está para comprar el libro también. Porque ese libro hice de todo, o sea, hay un libro. Vamos con todo. Telemanías, ¿se acuerdan que en su momento Telemanías era el lugar donde iban los artistas musicales más importantes, por lo menos sudamericanos? Sí. ¿Qué recuerdo tener eso? Qué lindo Telemanías. ¿Vos fuiste a Telemanías? Fuimos a Telemanías. ¿En serio? Sí. Qué envidia. Perdimos la final. No, qué hijo de pudo. Sí. Perdimos la final, pero bueno. ¿Y vos respondiste algo? No, no participé ni de ningún juego. O sea, no sos responsable de haber perdido. No sos responsable. No, pero sí de haber pasado a la final. Qué bueno, estaba bueno Telemanías. Sí, yo no vine porque vivía muy lejos. ¿Vos, Pablo, no fuiste tampoco? Yo era fan, los sábados se paraba en mi casa, yo estaba todo el día ahí mirando Telemanías. Qué lindo. ¿Viste? Celeste, un saludo para los padres que nos cedieron las horas. Amos. Pero nunca lo pude decir porque nunca fui. Justo el año que me tocaba a mí se canceló, se no sé qué. Así que, bueno, algún día se lo voy a decir a Celeste ahí. Celeste. Gente, Pablo Alvella con nosotros. Un fuerte aplauso para vos. Gracias, Pablo. Gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un placer. Bueno, muchas gracias. Están todos invitados. Bueno, dale, dale. La gente también. Así que, bueno, nos vemos ahí. Gracias, Pablo. Gracias. A ustedes. Chau, chau.